Un total de 13 sedes en Michoacán participaron en el macro simulacro que se llevó a cabo a nivel nacional en el marco de los 30 años del sismo de 1985, bajo la hipótesis de la activación de la alerta sísmica, con un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, ubicada en el Papayo Guerrero, con una profundidad de 30 kilómetros. El simulacro además contó con la hipótesis de dos sedes con alerta de tsunami en Nazarocárdenas y Coahuayana. En Morelia, la Plaza Melchorocampo fue sede del simulacro, en donde se rescataron a cinco personas y una perdió la vida. Elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal, Estatal y Municipal participaron en el simulacro, así como los cuerpos de bomberos locales, Cruz Roja y Protección Civil Estatal. En todo el estado, el simulacro marcó un total de 27 decesos, 59 heridos y afectaciones materiales con un total de 366 viviendas, 16 escuelas, 62 establecimientos públicos, cuatro hospitales y daños en infraestructura. Fueron 18 minutos los que duró el simulacro en Morelia, en donde mucha gente parecía más sorprendida de lo que ocurría en los alrededores de la Plaza Ocampo. En ese sentido, el subdirector de Protección Civil Estatal, Edgar Zamudio Alejandre, afirmó que las normas mexicanas marcan tres minutos para la evacuación. El tiempo que marca las normas oficiales mexicanas para una evacuación, que la evacuación inicial la realizan los propios brigadistas, no los cuerpos de auxilio, está planteada en tres minutos. La evacuación realmente del personal se llevó en ese lapso de tiempo, lo que efectivamente nuestro encargado de Cruz Roja en el estado está mencionando es la participación general ya de las unidades, eso no lo podemos acotar a tres minutos, definitivamente. Y aunque reconoció deficiencias en cuanto a elementos y unidades, afirmó que Protección Civil puede responder a una contingencia. Tenemos deficiencia en cantidad de unidades y elementos, estamos trabajando para lograr elevar la capacidad de respuesta, sin embargo, pues la disposición nuestra existe, se atienen los servicios de manera lo más eficiente que podamos, coordinados con las distintas corporaciones, vieron la participación muy activa de Protección Civil Municipal Cruz Roja y tenemos participación de los grupos de auxilio. Afortunadamente no hemos tenido un evento de mayores dimensiones, sin embargo, podemos responder a ello y en su caso, pues hacer el escalamiento a nivel estatal o a nivel federal, como lo marca también las disposiciones de ley. Con imágenes de Ulises Hurtado, informó para Grupo Mármor, Violeta Gil.